El Ministerio de Trabajo inició jornadas de intermediación laboral entre jóvenes desempleados y empresas para incentivar nuevas contrataciones. El esfuerzo de Panamá, incluyendo gremios de trabajadores, gremios empresarios y el gobierno, es que el 2023 sea el año de la recuperación del empleo. Bajo esta premisa, el Ministerio de Trabajo realizó este martes una jornada de capacitación a jóvenes entre 18 y 30 años en Panamá Este, uno de los sectores con mayor desempleo del país. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con actividades como esta es poder orientar a las personas que viven en esta zona que se preparen en aquellas áreas que las empresas de esta zona necesitan. Por ejemplo, el área comercial aquí es muy activo, también las actividades relacionadas al turismo, producto del aeropuerto internacional de Tucumán, pero no solo eso, también tenemos algunas zonas francas en el área de Felipillo. Les recomendaron el dominio de un segundo idioma y sumar habilidades tecnológicas, así como una mejor presentación de su hoja de vida. Las empresas apuestan mucho a la modernización, a la tecnología y estamos incitando a los jóvenes a que puedan ir hacia estas áreas. El día de hoy, de hecho, se les va a dar a ellos un borrador o un formato que les va a funcionar para poder establecer y diseñar sus hojas de vida adaptables a lo que busca el mercado laboral. El tema de experiencia laboral, aquí viene un tema muy importante. La experiencia laboral no solamente se trata de aquella que formalmente he realizado para una empresa. Eso cuenta. Y decir, por ejemplo, si fui ayudante general, ¿qué hice como ayudante general? En tres párrafos decir qué hacía como ayudante general. Pero si no tengo experiencia, algo pude haber realizado mientras estuve desempleado o mientras estuve atendiendo, no sé, algún negocio familiar, me dedicaba a la limpieza, me dedicaba al cuidado de niños, no sé, algo las personas tienen y saben hacer. Estos jóvenes, algunos con más de un año desempleados, aspiran a conseguir un empleo en cualquier área. Solamente, más que nada, busco un empleo, o sea, un ayuntamiento general o aplicar un empleo mucho mejor como en el aeropuerto o en algún almacén importante como trabajaba antes. La jornada se desarrolló en INADE, institución que potencia la capacitación técnica del país. Mitradel, a través del programa Empleo Solidario, entrega a las empresas un incentivo de 900 dólares por cada persona contratada tras su intermediación. Ciara Morris, Econews.